El pasado 6 de junio del presente año arribó a Ezeiza un avión con 19 tripulantes, 14 de ellos de nacionalidad venezolana y 5 iraníes, lo que generó gran revuelo, principalmente porque la compañía Mahan Air, de origen iraní, tiene una sanción por parte de los Estados Unidos, país que afirma que la misma tiene vínculos con el terrorismo. Por este motivo, la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, es creyente en la causa que se abrió con el fin de comprender el arribo de dicho avión, que hasta donde sabemos, sólo transportaba un cargamento de autopartes. Pero más allá de la sanción y de los posibles vínculos con el terrorismo que podría tener la empresa iraní, no hay mayores ni directas sospechas hacia el cargamento en general o sus tripulantes cuyos pasaportes todavía continúan retenidos bajo investigación. Ni bien la noticia comenzó a expandirse, tanto las fake news como las teorías, principalmente las teorías conspirativas, se mezclaron entre las hipótesis barajadas hasta el momento, lo que generó gran confusión entre los que no dudan en acusar a Irán de haber sido partícipe necesario del atentado hacia la AMIA en el 94. Pero esto no es todo, porque si hablamos de Irán y de la AMIA, tenemos que hablar del fiscal Nisman, fallecido por mano propia o ajena el 18 de enero del 2015, tan sólo 12 horas antes de lo que hubiese sido su declaratoria en la causa que tenía la entonces presidente Cristina Kirchner como principal acusada por su vínculo con el principal país acusado en la causa AMIA. Y es precisamente en la muerte de Nisman en lo que nos vamos a centrar en este vídeo. Para entender o saber si el fiscal Nisman fue asesinado o efectivamente se suicidó, tenemos que barajar cada una de las posibilidades, siendo la primera y la que más sostiene gran parte del pueblo argentino, ya sea por convicción o fanatismo, la de un asesinato a cargo de Cristina Kirchner. Pero lo cierto es que hay muchas dudas y puertas que literalmente no cierran en esta teoría. Recordemos que la teoría, a diferencia de la hipótesis, tiene cierto grado de fundamentos que no son suficientes como para llegar a ser ley, aunque en este caso el fundamento para hablar de teoría y asesinato lo encontramos, primeramente, en el memorándum de entendimiento con Irán, firmado por Cristina Kirchner en 2013, dos años antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. A raíz de este memorándum, fue que la investigación por parte del fiscal, quien en su momento no tenía más que elogios hacia el actual vicepresidente, se desvió hacia una única convicción. Cristina estaban cubriendo a los autores de un crimen que acabó con la vida de 85 personas. Al mismo tiempo, Alberto Nisman afirmaba tener pruebas rotundas y desconocidas para el ojo y oído público, pruebas que, en apariencia, el fiscal se había llevado a la tumba, ya que al día de la fecha, y luego de recopilarse la información pertinente, incluyendo los datos y documentos guardados en físico y en el disco duro de su computadora, no se ha podido encontrar pista alguna que pudiese brindar información sobre lo que declararía el fiscal en las siguientes 12 horas. Y acá es donde entra Diego Lagomarsino, secretario y amigo personal de Alberto Nisman, quien, y como si fuera poco, fue quien le entregó el arma con el que, en teoría, acabaría quitándose la vida en el baño de su departamento. Entonces, resumidamente, esta vendría siendo la teoría que nos dice que la muerte o asesinato del fiscal Nisman fue orquestada por un grupo de personas y entidades allegadas al expresidente. En primer lugar, tenemos a Cristina junto a Bernie, ministro de seguridad, con estrechos lazos con los servicios secretos, incluyendo, por supuesto, a Lagomarsino. Y en último lugar, tenemos a Irán, como el país protegido que no ha dejado de hacer negocios con la Argentina desde entonces. Ahora, pasemos a la teoría que dice que el fiscal Nisman efectivamente se suicidó, ya sea por falta de pruebas, una amenaza o cierta inducción por parte de la oposición, algo que en su momento, miembros del Frente de Todos, entre los que se encontraban Aníbal Fernández o el mismo Sergio Berni, afirmaban que así había sido. Para entender mejor esta teoría y brindarle cierta credibilidad, podríamos hacer un paralelismo con el suicidio del empresario Alfredo Jabrán, quien acabó prácticamente de la misma forma que el fiscal Nisman. Y es que, dentro de las mafias, existe un código implícito que dice que cuando una importante figura o miembro que forma parte de un grupo en donde prima la corrupción y los negocios sucios se vuelve una carga pesada, se lo invita o induce a suicidarse a cambio de futura y constante protección hacia sus familiares, lo que dejaría sin mayor alternativa a los peces gordos que ahora flotan y no precisamente por su peso. Aunque esta teoría no es la más aceptada, es realmente una posibilidad, ya que si hacemos memoria y consideramos que faltaban solo 8 meses para las elecciones presidenciales en las que Scioli lideraba ampliamente por encima de Mauricio Macri, podríamos pensar que le hacía falta un fuerte empujón a los negocios que ya habían comenzado incluso antes de asumir la presidencia juntos por el cambio. Recordemos que estamos hablando de unas elecciones en donde el macrismo ganó por un poco más del 1% y que no es ningún secreto que sin la muerte de Nisman el resultado hubiera sido totalmente distinto al igual que nuestro presente. En pocas palabras, esta teoría nos habla de un error forzado por parte de los servicios secretos que colaboraron para que Mauricio Macri fuera presidente. Se habla de que al fiscal Alberto Nisman le soltaron la mano y lo dejaron completamente solo, obligándolo a tomar una decisión fatalista en pos de proteger a su familia. Entre los tantos secretos a voces que acabaron por conocerse tiempo más tarde, sabemos que Mauricio Macri recurrió al espionaje un centenar de veces, mandando a espiar incluso a su propia esposa, lo que nos podría estar hablando de una mafia que se extiende desde el oficialismo hacia los puntos álgidos de la oposición. Sea cual sea la teoría que analicemos, en todas llegamos a la misma conclusión. La muerte de Nisman fue inducida, y el suicidio inducido no deja de ser asesinato. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Hasta luego.